Me llamo Jesús Reinaldo Choque Subia, soy médico general. Estoy ya por dos semanas y media más o menos que inicié con esto del rastrillaje. Me pareció muy bien, ¿por qué razón? Porque es bueno ir a la casa y que se lo trate en la casa. No tenga la necesidad de ir a un hospital. Incluso hay pacientes que no tienen ni plata para comprarse la medicación. Nosotros en la medida de lo posible se le entrega lo que nos entregan en la alcaldía. Y algo que se tiene que comprar adicional nosotros le damos.